Bienvenidos a su programa semanal Conéctate TV Más. Estoy muy contenta ya que usted nos está viendo en este día. Hemos preparado un programa lleno de información, entrevistas y sociales. Las primarias, por ejemplo, en la ciudad de Worcester. Las campañas de los diferentes candidatos están en todo su apogeo, especialmente hablando de nuestros dos latinos que están corriendo en esta ocasión, en estas elecciones. Nuestra querida Amalfis también nos trae una entrevista muy informativa con José Mirabal. También tendremos con nosotros hoy a un nuevo residente de nuestra sociedad, al flamante internacionalmente reconocido japonés RD, que nos va a estar hablando de las diferentes cosas que ha estado haciendo aquí entre medio de nosotros, como las entrevistas, a la feria de Telemundo, animaciones y mucha información más. No se mueva, que conéctate TV comienza ya. Olvídate de los problemas. Al momento de llenar sus impuestos con seguridad y garantía, cuente con los profesionales de Accounting Solutions, taxes individuales y de negocios, asesoría y servicio financiero, pagos de nómina, compensación de trabajo, problemas con sus impuestos. Aquí le ayudamos a resolverlo. Somos agentes autorizados por el IRS, sirviendo a nuestra comunidad por más de 15 años. En Accounting Solutions, mantenemos las manos del gobierno fuera de su bolsillo. ¿Usted o algún miembro de su familia ha tenido un procedimiento médico? Todos necesitan ayuda después de un procedimiento médico. En Century Home Care estamos aquí para ayudarle en la comodidad de su hogar. Nuestro personal habla su idioma y estamos aquí para ayudarle. Para saber cómo le podemos ayudar, por favor llámenos al 1-888-292-1809. Century Home Care, para servirle con el cuidado que usted merece. ¡Órale amigos! En Casa Vallarta, usted podrá deleitarse con el auténtico sabor de la cocina mexicana, oiga. El único restaurante con un ambiente mexicanísimo. Ordene uno de nuestros platos especiales, como nuestra fajita Tres Amigos, o disfrute de una margarita en nuestro amplio bar. Mariachis en vivo. Todos los domingos, visite cualquiera de nuestras localidades. Casa North Borough, Pharma, Cumberland, Rhode Island y muy pronto en Sagas, Massachusetts. ¡Órale amigos! La auténtica comida mexicana está en Casa Vallarta. Supla la canasta familiar en Compare Food, con productos de Sur, Centroamérica y el Caribe, y especiales todo el tiempo. Con dos localidades cerca de usted para servirle mejor. 664 de la Main Street en Worcester, y en el 863 de la Broad Street en Providence, Rhode Island. Y Compare Quality Farmers es siempre con excelente servicio al cliente, un trato exclusivo y delivery gratis. Compare Food, calidad, mejores precios y buen servicio. Estamos de regreso y usted no se puede mover porque si usted está interesado en comprar o vender una casa, no se puede perder la información que Karina Robles nos trae en Mi Casa. Bienvenido a su cemento Mi Casa, soy Karina Robles de REMAX Professional Associates. Hoy les voy a hablar de los pros y contras de rentar o ser dueño de casa. Si usted corrientemente está rentando y está contemplando comprar una casa, nosotras en REMAX Professional Associates estamos aquí para ayudarle a tomar esa decisión. Entendemos que es una decisión bien importante en cual usted tiene muchas preguntas y dudas, pero yo les quiero asegurar que sea la decisión que usted haga, nosotras les vamos a dar toda la información que usted requiera. Es nuestro trabajo de educar y asistir a nuestros clientes paso a paso desde el principio hasta el fin de esta gran decisión. Hoy les daré ejemplos de razones por qué una persona decide rentar. Flexibilidad, rentar les permite explorar una área antes de hacer una decisión permanente. Incertidumbre de carrera, la incertidumbre de ingresos, mal crédito. Sabemos que desafortunadamente también hay muchas restricciones que usted puede hacer o no puede hacer con la propiedad que usted está rentando. También les hablaré de los beneficios de ser dueño de su propia casa. Cuando usted es dueño de su casa, usted está pagando hacia su propia equidad con cada pagarés, beneficiándole a usted y a su familia. Cuando usted renta, usted le está pagando la hipoteca a su propietario. También reducciones fiscales en sus impuestos al fin de año, como intereses pagados al banco y impuestos de propiedad, beneficio que rentadores no tienen. Y no se olvide el gran beneficio de hacer remodelaciones a su gusto. Sabemos que es una gran decisión. Llámanos hoy a REMAX Professional Associates al 508-688-9073 y le ayudaremos a tomar esa gran decisión. No se olvide que en REMAX Professional Associates trabajamos con varios bancos que le pueden ayudar con la compra de su casa. Gracias por estar hoy con nosotros en Mi Casa. Nos vemos la próxima semana. Este programa es auspiciado por Casa Vallarta, auténtico sabor mexicano. Con mariachi en vivo todos los domingos. Visítenos. Hola, yo soy Wilma y aquí en López Auto Body usted nos trae su vehículo así y nosotros se lo entregamos así. En López Auto Body contamos con la mejor tecnología en desabolladura y pintura para su vehículo. Trabajamos con toda la compañía de seguro. Aquí en López Auto Body le ofrecemos un servicio de calidad y profesional. López Auto Body, 35 Lagrange Street, Western. Visite a López Auto Body y no se arrepentirá. Soy Karina Robles de REMAX Professional Associates. Bienvenido a Mi Casa. Si una persona tiene ese deseo de obtener su casa y no sabe el proceso, no se preocupe. Llámenos a REMAX. Nosotros como agente le asistimos en cada paso que tiene que tomar. Si la casa de sus sueños no está en el listado de nuestra compañía, no se preocupe. Es mi trabajo buscar y ayudarle a usted a conseguir la casa de sus sueños. Nosotros como agente trabajamos con varios bancos exclusivos que nos ayudan a ayudarle a usted a tomar ese primer paso. REMAX Professional Associates está aquí para asistirle en la compra de su casa. Para más información, denos una llamada hoy al 508-688-9073. Karina Robles y Saria Román están aquí para asistirles. Al momento de llenar sus impuestos con seguridad y garantía, cuente con los profesionales de Accounting Solutions, taxes individuales y de negocios, asesoría y servicio financiero, pagos de nómina, compensación de trabajo. ¿Problemas con sus impuestos? Aquí le ayudamos a resolverlo. Somos agentes autorizados por el IRS, sirviendo a nuestra comunidad por más de 15 años. En Accounting Solutions, mantenemos las manos del gobierno fuera de su bolsillo. ¿Necesitas viajar a la gran ciudad de Nueva York y no tiene transportación o simplemente no quieres manejar? Llame a NYC Express. Lo llevamos de puerta a puerta. ¿Tienes algún envío? Llame a NYC Express. Con más de 20 años uniendo a las familias de Massachusetts y Nueva York. Contamos con una nueva línea de autobuses con asientos cómodos, separados y reclinable para que su viaje sea grato y placentero. Con choferes experimentado para llevarlo a tiempo a su destino. NYC Express. Seguridad, puntualidad y confianza. Ya de regreso, gracias por mantenerse ahí conectado con nosotros. Vamos a ver la siguiente entrevista que Amalfis le hizo a José Mirabal en Embrace Live. Veamos. Buenas amigos de Conecte TV y esta semana en Socializando con Amalfis le tengo un invitado súper especial para mí y es el fundador de la línea de ropa Embrace Live que también tiene un evento muy interesante de positividad para nuestra ciudad de Worcester. Y quién mejor que el fundador, José Mirabal, para que me hable sobre la línea de ropa y el evento. José, ¿cómo estás? I'm good, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. José, quiero saber cómo empezó la idea de Embrace Live. Bueno, it all started growing up when I was younger. Dealtó a lot of people asking me questions to help them, inspire them, and motivate them through difficult situations growing up, such as, you know, puberty, girls, guys, the whole nine yards. So as I was growing up, I decided when I got older that it would be a little bit easier for me with more connections in the community to help out and try to change this negative world that we have right now. I'm trying to bring a lot of positivity back to Worcester, where I was born and raised, hometown, where I grew up, and want to show that we have so much positivity left and want to just go literally embrace it all over Worcester. Perfecto, él dice que todo empezó cuando él era más joven, en que muchas personas le pedían ayuda para que con sus problemas, motivación y palabras de aliento. Y él decidió ahora que es un adulto que tiene más experiencia y más conexiones en usar todo ese conocimiento para traer más positividad a nuestra ciudad y para ayudar a los jóvenes, también a los adultos. Sé que Embrace Life es una línea de ropa. Quiero que me hables de la línea de ropa. Veo que tienes el t-shirt y que tienes la gorra. Quiero saber qué otros artículos tiene tu línea de ropa. What we have right now is we have the shirts both for males and females. We have hats which are unisex for everybody from kids to adults. We are working right now on some bandanas. Also, we're looking towards, we're doing polos, we're doing sweaters, fleece jackets. We're going to be doing everything. Right now, what's available right now is going to be the shirts in about five different colors. We have from pink, white, black, red and blue right now. And also we have the hats available in three different colors, eight different designs. We have it in pink, we have it in royal blue, gray and we have them in black, as you see here with me today. Excelente. Él dice que la línea de ropa es tanto para mujeres como para hombres y que tiene gorras, tiene poloché, tiene suera, tiene de todo un poco en diferentes colores como azul, negro, blanco, rojo. Y tiene una parte también que es rosada. Dice que tiene más de ocho diseños. Ocho diseños, José. Quiero saber cómo las personas pueden comprar tu línea de ropa. Bueno, a lot of them, they can actually reach me on Facebook, at José Mirabel on Facebook, also at hashtag EmbraceLife on Facebook, also on Instagram and Twitter also. You can look me up at José Mirabel or hashtag EmbraceLife. Also, you can go to our website, EmbraceLifeCelebration.com. And you can actually look at the clothes there and you can actually order. Also, you can contact us if you want anything customized or anything of that nature. Muchísimas gracias. Te deseo todo lo mejor y muchísimas bendiciones. Sé que el evento va a ser un éxito. Y ahora, amigos, regresamos con Carmen. Y esto fue todo por esta semana en Socializando con la Marquise. Hola, yo soy Wilma y aquí en López Auto Body usted nos trae su vehículo así y nosotros se lo entregamos así. En López Auto Body contamos con la mejor tecnología en desabolladura y pintura para su vehículo. Trabajamos con toda la compañía de seguro. Aquí en López Auto Body le ofrecemos un servicio de calidad y profesional. López Auto Body, 35 Lagrange Street, Wester. Visite a López Auto Body y no se arrepentirá. ¡Dale pa' Mambo! ¡That's right Mambo Green! The number one Latin Hooker Lounge en Wester. Bocando lo mejor en música. Salsa, típico, merengue, bachata, bau, reggaeton y más. Abierto todos los días hasta las 2 de la mañana. Música por DJ Melo y DJs invitados. Venga disfrutando un ambiente de lujo. Disponible todas las noches. Mambo Green, 105 Wall Street, Wester, Massachusetts. ¿Necesitas viajar a la gran ciudad de Nueva York y no tiene transportación o simplemente no quieres manejar? Llame a NYC Express. Lo llevamos de puerta a puerta. ¿Tienes algún envío? Llame a NYC Express. Con más de 20 años uniendo a las familias de Massachusetts y Nueva York. Contamos con una nueva línea de autobuses con asientos cómodos, separados y reclinable para... Para, 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 para. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no 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 pero 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 ¡Suscríbete al canal! pero 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 no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!